Teresa de la Parra, cuyo libro Las Memorias de Mamá Blanca tenemos en promoción, es una narradora latinoamericana muy importante. Teresa de la Parra cultivó la poesía y la narrativa. Probablemente es la narradora más importante de Venezuela, su país natal, y tiene una fuerte influencia de los autores franceses. Esto se debe a que Teresa de la Parra vivió la mayor parte de su vida en Europa. Hija de padres diplomáticos, Teresa de la Parra cultivó la lectura de autores muy importantes como Anatole Franz, Guy de Mapassant, Gustave Flavert, entre muchos. Es una escritora influenciada por estos modelos europeos, pero que latinoamericanizó su narrativa trasladándola a su natal Venezuela. Es autora de dos obras monumentales, una es Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca. Al inicio de su carrera, Teresa de la Parra tuvo muchísimas restricciones por parte de los editores locales. Con una actitud machista, pocas oportunidades le dieron a ella como narradora. Sus primeros cuentos los tuvo que escribir en 1915 con el seudónimo de Frufru. Cuando publicó en el Universal dos cuentos, Flor de Loto, una historia japonesa y un evangelio indio. Las Memorias de Mamá Blanca fue publicada en 1929. Esta fue su segunda novela, después de Ifigenia, y es considerada un clásico de la literatura hispanoamericana. A propósito de las pasiones de Mamá Blanca, escribe de la Parra. La música fue siempre la gran pasión de su vida. Cuando sentada al piano, lograba apresar entre sus dedos la corriente de comunión divina, que une al compositor con el ejecutante, al igual de los santos en éxtasis, se alejaba de la tierra y se transfiguraba. En tales momentos, la realidad, por apremiante que fuera, no existía. Teresa de la Parra, que es de las primeras voces feministas que aparecieron en el continente en materia de narrativa. Quédate en casa, leña. Gracias. Gracias por ver el video.